Esto que ven es un tipo de robo, el denominado de la siembra. Dos personas distraen al conductor de este vehículo y una tercera se lleva lo que hay en su interior. Es un robo sin violencia, pero según el ladrón, los hay de muchos tipos. Es la corchera de casos resueltos por la unidad de robos de la Policía Nacional de Zaragoza. Todos ellos publicados en prensa, todos ellos con sus protagonistas pillados por los miembros de esta unidad especializada. Esta gente nos va a explicar muy gráficamente las diferencias entre dos tipos de ladrones que actuaban en Aragón. Aquí se puede observar a un individuo que saca una navaja y persigue a la empleada, la cual sale por la puerta. Y él va a la caja, saca el dinero y se marcha corriendo. Por vuestra experiencia, ¿cuánto tiempo suele durar esto que estamos viendo? Segundos. ¿Suelen ser personas que estudian el sitio al que van a atracar o aprovechan una oportunidad? Suelen estudiarlo, sí. Suelen pasarse varias veces por la puerta para vigilarlo. Por ejemplo, se puede observar que ahora hay gente dentro y él no entra hasta que estas personas se marchan. O sea que ha paseado varias veces por aquí antes. ¿Cosciente de que dentro hay cámaras? Sí, lo que pasa es que ya se observa que va tapado con la gorra, la mascarilla que ahora dificulta mucho identificar a las personas. Tenía antecedentes por robo con violencia también. Este individuo realizó 17 robos con intimidación con arma blanca. ¿Recuerdas cuál ha sido el botín máximo que se ha podido llevar esta persona en uno de sus atracos? Esta persona en particular no se llevaba mucho dinero, pero hemos tenido otros autores que se han llegado a llevar de un atraco 11.000 euros. Este ladrón tardó en ser atrapado porque huía en su coche a un pueblo cercano, donde residía. La historia de este otro ladrón es diferente. Bueno, este es el primero, ¿vale? De los tres atracos que hizo uno cada mes. Iba a los tierras, sí. Ahí entra. Los agentes estuvieron más de un año vigilándole. Y se llevó 3.000 euros. Ya está. Y ahora se va por aquí, por donde viene. Él vivía aquí al lado. 25-35 ha entrado. 21 segundos después, sale por la puerta. Esto es una persona que no tenía antecedentes previos. Y, bueno, igual que el otro, atracó en múltiples ocasiones en establecimientos abiertos al público. Se lleva la recaudación, los billetes, que fueron como... fue 3.000 euros. En este local atracó tres veces. Nosotros le imputamos, en un primer momento, 15 atracos. ¿Siempre con intimidación de la manera que hemos visto? Siempre con cuchillo, se intimidaba a los empleados con el cuchillo. A diferencia del otro, que no realizaba muchas vigilancias, este sí que realizaba, pues, tanto días anteriores, como, por ejemplo, en esta ocasión, ha entrado antes, una hora antes al bar, a consumir, y vigilaba con una ropa, se le observa vigilando con unas prendas de ropa, y luego, cuando va a atracar, se cambia completamente de ropa. Esta persona tenía otro trabajo, y por las noches se dedicaba a atracar. ¿Este tipo de atracos suele haber heridos? Por lo general no, porque no se le enfrentan, pero sí que hemos tenido algún caso en el que ha habido algún tipo de lesión.